Hay lugares donde nada parece cambiar. Pero aquí nada es lo que parece. Él lo vio. Algo ha caído del cielo, parece un meteorito. Nadie le creyó. No hables de cosas de las que no tienes ni idea. Sabe rara. Le da un sabor raro a la comida. Al agua no le pasa nada. Os está volviendo locos, no os dais cuenta. Ya nada podía evitar lo que estaba ocurriendo. Y la granja maldita. Llegó del cielo, pero les trajo el infierno. Era preciso alejarse de todos y luchar solo en la... Granja maldita. Una película de David Kidd, basada en una narración de H.P. ... ... ...